hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les traigo mi pedido de campaña número 7 de avon en esta campaña me llegó dos cajitas y pues las vamos a abrir en este momento en esta campaña hubo la preventa por el día de las madres y creo que aquí ya llegaban los productos tenemos ya este es un pedido de haber cada caja es un pedido aparte y por eso va a tener una factura cada caso este es el segundo pedido que hice entonces por eso está así esta caja pequeña y sin catálogos a ver vamos viendo pedí un set de shampoo acondicionador y tratamiento para cabello rizo bueno aquí está este es el shampoo es un shampoo sin sal contiene 750 ml y dice desenreda y define el cabello ondulado y rizado contiene aceite de ricino y complejo de proteínas así es el shampoo tenemos un acondicionador este es de 250 ml y tenemos la silicona igual que es para cabello rizado miren esto contiene 30 ml y ayuda a sellar las cutículas que más dice y define los rizos igual está hecho con aceite de ricino y complejo de proteínas me pidieron este rímel este es de la línea color 30 y es una máscara de pestañas que ofrece un efecto felino que les da volumen y también alarga las pestañas ya me pidieron una bb cream en el tono claro este es también de la línea color 30 contiene 30 ml la bb cream es como una crema hidratante que aporta un poquito de color y también tiene un factor de protección solar 30 luego estuve solicitando un paquetito de protectores solares para el rostro este protector solar contiene 50 gramos un factor de protección 50 y también es el efecto matificante de ese efecto desde la línea eibon care y también venía conjuntamente con este protector solar que este es para el cuerpo y rostro el factor de protección solar el 50 y dice que brinda 120 minutos de resistencia al agua y se recomienda para el rostro y el cuerpo el contenido de este 120 gramos es más grandecito luego estuve solicitando estas cremas de toronja y jengibre estas ya de éste ya no me quedaba ninguna entonces solicité para tener en esto luego tenemos por acá esta crema esta es de glicerina leche de almendras y vitamina e me gusta ya eso me vino en ese cartoncito que sería del segundo pedido y luego tenemos por acá me parece que si esto es lo de la preventa del día de las madres el pedido fue de campaña por acá encontramos la factura dice que viene al 100% realizado si vienen los paquetitos para el día de las madres entonces estuve solicitando cremas para manos de la línea faraway estas contienen 90 ml estaban de promoción entonces me han llegado 1 2 3 4 5 6 no sé si esas son solo que pedía sido por unidades o también son de paquete bueno por acá tenemos estas colonias de secret fantasy este es la el aroma tradicional y por acá tenemos el aroma fanta ciclo que es el colorcito negro luego luego acá tenemos productos así como de un paquete miren tenemos el latín actitud el azul la crema y me imagino que debe salir el desodorante si aquí están tres productos y me parece que hace falta la colonias y luego tenemos por aquí una crema para peinar de chocolate y castaña de brasil está me parece que era incentivo tenemos un desodorante en spray faraway este sí es parte de un paquete por acá tenemos otro otra cremita perdón el mini perfume igual de la línea faraway este contiene como 30 creo 30 ml no no dice la cantidad pero bueno no aquí hasta 15 ml tenemos ese y el perfume el perfume está acá el perfume de 50 ml entonces este set igual era para el día de las madres de bien en la preventa que hubo la preventa fue que como tres días duró esa la compra de la preventa y nos daban un descuento adicional también pedí este paquete de dos fragancias o mux estas son de 50 ml este no 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 me acuerdo si es que pedí o como pero bueno aquí está esta es la fragancia will country freedom de 100 ml tenemos una fragancia secret fantasy stories de 50 ml tenemos un paquete de maris bueno aquí está limar y queen el limar y normal y tenemos el desodorante en spray del mar y entonces sería viene con un mar y pequeño y también viene el desodorante ya de eso es de limar y tenemos por acá otro el desodorante del faraway para completar el set por acá tenemos esta colonia latin attitude del set igual de 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 para completar el set y tenemos una mascarilla facial limpiadora con óleo no recuerdo haber pedido y tal vez puede ser que sea el premio porque hicieron un sorteo para las personas que te dimos en el evento de la preventa entonces si resulte ganadora no me acuerdo cuáles eran los premios y bueno entonces voy a revisar la factura a ver si es que son gratis o con porque aquí tengo una línea para una tinta labial de la línea power state en el tono word de no sé tenemos un champú si esto me parece que es parte del premio de lo que me gané en el sorteo aunque decía en un mensaje que me envió mi gerente decía que nos iban a entregar conjuntamente con nuestro pedido de campaña número 9 pero bueno aquí está una crema de coco las fundas como para regalo y los nuevos catálogos estos catálogos son de campaña 9 y de promoción los polvos compactos y voy a revisar en la factura a ver qué es que me han enviado a ver no, el will country si me están cobrando, no sé ah, ya, ya entonces no, no, eso no es regalo ya me acordé eso fue un paquete que sacaron solo para ese día del evento que fue la preventa eso es sí, sí, sí ajá y bueno entonces eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado cualquier sugerencia me dejen saber en los comentarios muchas gracias y hasta pronto bye bye y